Es la culminación de las crecientes tensiones entre Argelia y Marruecos. El martes, Argel rompió formalmente los lazos diplomáticos con Rabat. Ante ciertos factores y detalles previamente mencionados, Argelia ha decidido el día de hoy romper los lazos diplomáticos con el reino de Marruecos. Los dos países han estado enfrentados durante décadas por la región del Sáhara Occidental en el norte de África. Al final de 2020, Marruecos normalizó sus relaciones con Israel y como parte de un pacto diplomático con Estados Unidos, accedió a reconocer las reclamaciones de Rabat sobre el Sáhara Occidental. Argel rechazó la decisión declarando que contradicen las resoluciones de la ONU y que perjudicaría los esfuerzos de desescalada entre ambos países. Argelia asegura que Marruecos apoya a grupos separatistas argelinos que buscan la independencia en la región de Kabilia, en el norte, una de las cuales considera como una organización terrorista y que también acusa de haber iniciado incendios forestales recientes. En Rabat los residentes parecieron lamentar la decisión. Cortar lazos diplomáticos con Argelia es algo muy desafortunado. Es una mala decisión, no hay razón para hacerlo. Es como cortar relaciones con tu vecino de al lado. Todos somos parte de la unión del Magreb. La tensión entre Argelia y Marruecos data de décadas. Las relaciones diplomáticas ya han sido cortadas en el pasado, exactamente en 1976. Una vez más por la disputa alrededor del Sáhara occidental.